Vamos a quebrar una lanza, amigos, ahora sí, vamos a quebrar una lanza, pidieron grabar esto. Pancho, un grande, hoy sí que ha hecho grandes partidas, Pancho. Hoy ha hecho grandes partidas. Sí, el monstruo. No le hables, porque el hombre... El monstruo no ha hecho nada hoy, más que hablar de los judíos, más que hablar de la misma bobada. El anti. El anti. No, vole, claro. El anti. Claro, pero digo, casi me gana, estaba totalmente perdido. De la escuela. De casi no ha muerto nadie. Y perdido porque todo el mundo empezó a decir juzgadas a él. De los paranoicos, de los conspiranoicos. Los enloquecieron. Pancho hizo una gran partida hoy, que lo volvieron locos. El lomo le tocó el tablero. No dejé a pensar. Vamos, Pancho. Ojo los clavos. Ojo, ojo. Ojo las cosas sueltas. Ojo las cosas sueltas. Primero, vos tenés que preocuparte así, por ese orden. Bueno. Dale un toque. Ya tú sabes. Un toquecito. Ya tú sabes, jo. Ya tú sabes. ¿Se va eso o no? Menos mal. Menos mal. Menos mal. Y acá ganaste algo. Después cae el central. Sí, presionalo. Sí, sí, sí. Sí, presión. Presión, presión. Ojo. No comas eso. No comas eso. No se te ocurre. Mirá. ¿Querés ese monstruo? Por si quiero. ¿Querés esa mugre? ¿De acá me quieres? Sí, sí. Todo contra él. Todo, todos contra eso. Mirá, Basman. Basman ahora, tardío. Es mutuo. ¿Y no te importa ahí, Pancho? ¿Que te hagan eso? No ve peligro. El 2 por 1, ¿no? Hasta que tú no has jugado el peligro, ¿no lo ves? Ahí no. Bueno, Pancho, Pancho es un tipo que ha jugado con mucha hombría hoy. ¿Tiene peligro con el hermano? Yo qué sé. ¿Buscando un peor? Sí, ¿qué? ¿Todo arriba? Déjalo, 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 Pancho que está jugando bien. Está para eso. Un poco más rápido de jugar. Tiene que mover las manos. Esa es rara. Esa es muy rara. Esa ya es extraño. Esos tres siglos de animación para la prueba de Pancho. No, no, no. Bueno, llévate. Llévate, llévate, Pancho. Llévate, Pancho. Llévate. Llévate, llévate. Y se va. Y ahora ya tú sabes, ¿eh? Sí, sí. No, no. Eso no. No, no. Y eso sí. Se va o no? Sí, todo. Hasta que tiene todo negro. Y... Y el pique va a ser. Agua. Ok. Uy, ¿lo calculaste? Sí, cabrón. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Pancho es un gran calculador. ¿Está bien jugada, amigo? Sí. El otro parece que no. No, no. No lo vio en claro. Le pedió pereza. Le pedió pereza a calcular. No, no lo dejes pasar. No, no. Resistiendo, Pancho. No, eso no. No, no. Nada. No sabes que me voy. Bueno, amigos, ha sido una gran partida. Tenemos a la familia Telerin, Miranda, todos juntos. Telerin, Miranda. Siempre está la familia Miranda. Bueno, Pancho, has hecho una gran partida. Queremos decir, tu fan muy contento contigo. ¿Se come eso o no? No sé. ¿Se te caen los dos? Como me pensaba, eh. Sí. ¿Y ahora quietito? Sí, sí, es negro. Todo es negro, todo es negro. No, no. Por atrás. Son todas buenas acá, Pancho. Todas son buenas, todas son buenas. ¿Todas? Todas sirven. Esa misma. Esa es buena. Bueno, el público está contigo. Bueno, ya te lo voy. Se nos quedó. Se nos quedó. Triste final para Juan Carlos. Bueno, triste final. Se le caen las dos balas acá. Se le caen las balas. Mal agurio para el punto. Mirá por allá. Sí, pero no. Ahí no tiene pasada. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Whispers. ¿Y eso qué fue? ¿Y eso qué? Fue algo raro. Fue algo raro. Fue algo raro. Se le susurra el hechicero. Mirá vos. Una cosa así. Mirá lo de hoy. Está bien, está bien. ¿Y atornillado? Atornillado, mirá vos. ¿Llegáte el otro? ¿Lateral? ¿Lateral? ¿Llegamos la tabla? Luchá, luchá. ¿Llate con la bala? Eso se pone hacke. Eso se pone hacke. Eso se pone hacke. La bala, Pacho. Después de esta partida no queda tablero. Y el reloj. Sí, sí, andate con eso. Aquel coronel negro que digo. Pará, no coroné. Ah, bueno, ilegal, ilegal. Bien, no coroné, ilegal. Ah, Pancho, una gran partida. Con un intento de pirateada. Muy bien, Pancho. Mirá el coronel negro. ¿Pero no era peón de torres? No, pero yo morí. Dejé el peón y el alfil. Para que el reloj se me vivía encima. ¿Pero no coroné? Sí, lo coñé de igual. Peón de torres. No, 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 no.